... Simplemente daros a todos la bienvenida a las instalaciones de Prevenova aquí en Burgos. Agradecidos de que, bueno, al club con el que colaboramos ya desde hace tiempo, pues haya querido y le haya parecido una buena idea venir aquí a presentar a Esteban. Gracias a los protagonistas de la rueda de prensa que realmente es lo importante. Deciros a todos que esta es vuestra casa para ellos y para vosotros, para lo que necesitéis y nosotros comprometidos con el deporte y en este caso especialmente con el Burgos Closet. Buenos días a todos. Gracias por asistir a esta presentación y gracias a Prevenova por cedernos estas grandes instalaciones y por colaborar con el Burgos Closet de Fútbol, que siempre colaborar con el Burgos, con el deporte, es un honor para vosotros. Y de ahora en adelante lo que va a hablar es Michu, presentar al jugador, que es el verdadero protagonista, dar la bienvenida a Esteban, que tenga éxito en esta ciudad y nada más. Bueno, buenos días otra vez, buenas tardes. Muchísimas gracias por acudir aquí a la presentación de Esteban como futbolista del Burgos Closet de Fútbol. Gracias a Luis y a todo el equipo de Prevenova, a Pedro por abrirnos las puertas de las que consideramos nuestra casa. Poquita cosa porque es el protagonista hoy. Sabéis que juega de central, que su último equipo es el Rayo Vallecano, que para nosotros es una incorporación importantísima y desearle la mejor de las suertes, como siempre hago en las presentaciones, que será la nuestra. Así que bienvenido Esteban y toda la suerte del mundo. Bienvenido. Comentarnos un poco cómo ha sido este proceso. Has llegado a última hora, no estabas jugando últimamente mucho en el Rayo. Si lo has hecho con toda la experiencia que tienes, ¿cómo ha sido todo el proceso? Bueno, primero buenos días. Ha sido un proceso largo, sinceramente, porque la temporada pasada ha sido la temporada más dura a nivel futbolístico que me ha tocado vivir en mi carrera. Lamentablemente, por cuestiones ajenas a mí, no he podido tener los minutos que deseaba tener. Sí que estoy comprometido con el club desde el día uno de la pretemporada hasta el último día que me tocó ya terminar mi relación contractual. Y a partir de ahí fue estar esperando la mejor opción, estar esperando también, hablando con mi familia, ver algo que nos llene, algo que me vuelva a hacer disfrutar del fútbol, sinceramente. Valoramos muchas cosas y seguir en España, seguirnos fuera. Y, sinceramente, cuando después empecé a hablar con Michu y hablé con el míster, me transmitieron como ese cariño y esas ganas de venir aquí. Y, bueno, tomo el desafío como una forma de, de lo que te digo, volver a disfrutar del fútbol, volver a sentirme importante y como dentro de un campo de juego, de poder ayudar a mis compañeros. Y vamos a decirlo de, yo soy grande, ¿no?, pero como de relanzar mi carrera nuevamente después del año que me ha tocado vivir. ¿Qué tal, Esteban? Bienvenido. ¿Cuáles son esos factores que te hicieron decantarte por el proyecto del fútbol? ¿Es eso que te dijo Michu? ¿Qué es lo que te dijo Hugo para venir aquí? ¿Qué es lo que te convenció? Bueno, a ver, no te voy a, no te puedo decir todo porque son cosas que quedan, a mí me gusta que queden en la privacidad, pero sí que me han transmitido el cariño de la gente, de cómo es la ciudad, del ambiente del vestuario, que la verdad que, que del vestuario lo noté del día uno, del primer día que vine, que parecía que llevaba acá toda una temporada, la verdad. Entonces, esas cosas son las que me han hecho venir para acá y lo que te digo, tratar de volver a encontrar ese cariño que por ahí este último año fue el que perdí por el fútbol, ¿no? Hola, Esteban, bienvenido. Sergio Sánchez, profesor de Antecantadores. Quería saber qué es que le puedes aportar tú al club de fútbol. Bueno, a ver, yo creo que a nivel a mí soy un jugador que me gusta estar en los partidos hablando mucho, tratando de ayudar mucho a los compañeros, tratando desde mi punto de vista y, obviamente, de lo que yo creo que está bien, yo después si está bien o si está mal, la verdad que me lo dirán mis compañeros con sus otras opiniones. Me gusta tratar de ayudar, de que el equipo, de lo que pide el místico, tratar de trasladarlo dentro del campo de juego y lo que mis compañeros necesiten de poder estar ahí para ellos. Quería saber qué sensaciones tienes, llegaste, viajaste casi al momento a Fijón. ¿Has visto ya el equipo en ese partido? ¿Has entrenado? ¿Qué has visto de la actividad del equipo, del vestuario? Bueno, a ver, del vestuario lo dije en la anterior, que la verdad que 10 puntos. La verdad que estoy encantado con la gente que hay en el vestuario. Luego, sí, es verdad que el último día vine y yo había hablado el día anterior con el míster y también le pedí si se cerraba todo antes de poder viajar, ya para poder estar en dinámica de equipo, de conocer mejor a mis compañeros en una concentración de que íbamos a estar mucho más tiempo juntos de que deje pasar los días. Y la verdad que me ha gustado la propuesta que se ha tenido en un campo muy difícil, porque al final jugar en Fijón es complicado, la gente aprieta mucho. El equipo rival, jugando en su casa, exige. La verdad que el equipo ha estado a la altura y por pequeños detalles no le hemos podido llevar a un punto que hubiera sido valioso, pero bueno, nos sirve de aprendizaje para lo que viene, que también van a ser partidos muy importantes y muy duros. Hablas de esa nueva propuesta de fútbol que tiene el Burgos este año. Tú como defensa central, ¿cómo te encuentras en esa propuesta? De sacar más el balón, de jugar más, no tanto de ser un equipo defensivo como quizá lo era el Burgos el año pasado. Bueno, bien, la verdad, vengo por ahí del rayo que tiene una filosofía de tratar de cuidar el balón, de tratar de... Estuve con entrenadores como Paco Géme, que insistía con la salida de balón, con Iragola también, entonces vengo ya con esa filosofía en lo que es el modelo de juego y bueno, la verdad que también ahora necesito adaptarme a lo que pide el míster, lo que me pida particularmente a mí, de lo que quiera, de lo que me pida él y adaptarme, básicamente. Comentó Michu el otro día que aún te faltaba alguna semana para coger la forma física. ¿Sabes más o menos cuándo podremos verte ya a las órdenes de bolo? A ver, la verdad que me encuentro muy bien, me he tomado este verano muy en serio y he entrenado mucho por mi cuenta y la verdad que me encuentro mucho mejor de lo que me esperaba. Sí que por ahí no hago el 100% de entrenamiento, salgo un 90% y por ahí los últimos 15 minutos salgo y hago un trabajo físico aparte, pero yo calculo que si es por mi juego ya, sinceramente, pero tampoco quiero apurarme y después tener que estar por apurarme lesionado o algo, entonces lo iremos viendo, lo iremos viendo con el profe también cuando él vea que ya estoy al 100%, pero bueno, yo personalmente me encuentro muy bien. Has estado en primera división con el Rayo de segunda división, me imagino que habrás seguido también estas últimas temporadas y también me imagino al Burgos, ¿qué referencia tienes de una categoría tan competitiva como es esta? Bueno, en esta categoría es que no se sabe directamente lo que va a pasar, puede pasar cualquier cosa. Los equipos que a priori serían los fuertes para ascender, puede ser que no lo hagan, los equipos que tienen a priori que van a descender, puede ser que no lo hagan, yo creo que es una categoría muy complicada y que no se deciden los primeros 10-15 partidos, esto se define en la segunda ronda y ha quedado demostrado el año pasado y el año anterior con los que han estado arriba mucho tiempo desde el principio y no han podido subir a primera división.